Hola, aguacateros. Hoy vemos cómo hacer caramelo casero para flanes en el microondas en muy pocos minutos. Para preparar este caramelo necesitamos un recipiente de cristal apto para el microondas. Dentro del bol ponemos 150 gramos de azúcar y 90 mililitros de agua. Estamos utilizando el agua fría, no necesitamos que sea caliente. Hacer el caramelo en el microondas es un proceso bastante rápido y sencillo, pero sí que tenemos que estar muy pendientes y muy atentos de que el caramelo no se nos queme. Por eso iremos controlando y vigilando el microondas. Ahora lo llevamos al microondas a 800 vatios de potencia durante unos 3 minutos. Tenemos que ir controlando para que el caramelo no se queme. Lo sacaremos en el momento que tengamos un caramelo de color ámbar. Mirad, han pasado 3 minutos y el caramelo aún no se ha formado. Fijaos, ya va estando más denso. Tenemos que tener mucho cuidado cuando lo manipulemos del microondas, sacarlo con un paño para no quemarnos porque quema bastante. Mezclamos para ayudar a que el azúcar se disuelva con el agua y lo volvemos a llevar al microondas, esta vez por 2 minutos. Dependiendo de la potencia del microondas que utilicemos, el caramelo va a tardar más o menos minutos en estar listo. Por eso es muy importante vigilarlo en cada momento. Con 5 minutos va cogiendo color pero todavía no está formado el caramelo, así que lo vamos a poner de 2 en 2 minutos hasta que esté listo. Una recomendación muy importante es que utilicéis un recipiente hondo porque en el microondas se empieza a burbujear y se puede salir y derramar. Bien, pues finalmente ya tenemos nuestro caramelo para flan. Fijaos qué pinta tiene. Así es como tiene que quedar, con un bonito color ámbar. A mí me ha tardado al final 8 minutos. Como he estado sacándolo y metiéndolo ha tardado un poquito más, pero si lo dejamos de seguido dentro del microondas en unos 7 minutos, depende del microondas que utilicemos, ya os he dicho, lo tenemos listo. Y ahora con mucho cuidado y antes de que endurezca, lo vertemos en un molde para flanes. Con cuidado porque está muy caliente y quema mucho. Dejamos que el caramelo endurezca dentro del molde antes de preparar el flan. Ahora vamos a preparar un caramelo que no se endurece. Para ello hemos hecho el mismo procedimiento, hemos hecho el caramelo y le vamos a añadir agua bien caliente. Mezclamos con mucho cuidado. Ya veis como hierve. Mezclamos muy bien con cuidado de no quemarnos, que esto está que arde. Como ya os he dicho antes, este caramelo puede tardar en hacerse entre 4, 6 o incluso 10 minutos, dependiendo de la potencia de nuestro microondas. Y esta salsa de caramelo, a medida que se enfríe, va a espesar un poquito, pero nunca se va a cristalizar como el caramelo para flanes. Este sirope de caramelo queda perfecto para flanes fríos, tartas o incluso para poner en unas tortitas. Vale, pues dejamos que se enfríe por completo y una vez frío lo pasaremos a un bote. Y lo reservaremos en la nevera, ya os digo, nos dura entre 2 y 3 meses. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Espero que os haya gustado de esta forma tan diferente de preparar caramelo casero para flanes.